Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video a verando el béisbol a las grandes ligas. En esta ocasión vamos a hablar de los partidos del día viernes 2 de abril y vamos a hablar de los pronósticos, analizar cada encuentro y hasta el final se encuentran los picks que más les gustan con las player props, el parlay y mucho más. Vamos a comenzar con el primer partido del día con el encuentro entre los Minnesota Twins enfrentándose a los Detroit Tigers, dos equipos de la división central de la liga americana y vamos a hablar de los dos mejores pitchers de cada equipo el last contra el last son los dos abridores que estuvieron en el opening day por lo cual veremos un duelo de pitcheo pero Pablo López es un mejor pitcher, es una super estrella es el last de la rotación de los Twins además de que la ofensiva de Minnesota es mucho mejor que la ofensiva de Detroit por lo cual en este partido me quedo con Minnesota que van a ganar porque Pablo López es un super lanzador y a pesar de que Scubal es un buen lanzador que es el last de la rotación de los Tigers me quedo con el equipo de los Twins a dar la sorpresa por el venezolano Pablo López y seguimos con el juego entre los Piratas y los Phillies de Filadelfia donde vamos a ver a Falter contra Sánchez que Sánchez le ha ido pues bastante regular este año realmente no hemos visto pues los abridores número 3, número 4 y número 5 de Filadelfia que destaquen porque hay que recordar que Willer y Nola son los Ases pero después de ellos pues no queda nada bueno y Falter se va a enfrentar a una gran acción pero la ofensiva de los Piratas es una ofensiva que ha estado encendida por lo cual en este partido va a ser un cuento de muchas carreras pero me quedo con el equipo de los Piratas porque ha estado jugando bastante bien pero el bullpen va a ser lo más importante porque el bullpen de los Piratas en especial David Bednar ha arruinado bastantes juegos por lo cual esperemos que lleguen con la ventaja a la novena entrada y que Bednar lo pueda mantener pero en este partido me quedo con los Piratas que van a ganar y van a dar la sorpresa en Filadelfia y seguimos con el juego entre los Giants y los Reyes el equipo de los Giants lo ha iniciado bastante bien mientras que Tampa Bay ha podido corregir el paso en las últimas series en ese partido vamos a ver a dos equipos que tienen Rosers para competir este año y el equipo de Tampa Bay aún no tiene un abridor para el día viernes pero en ese partido aún así me quedo con el equipo de Tampa Bay porque la ofensiva ha podido responder en los últimos partidos desde la serie contra Colorado mientras que los Gigantes perdió una serie contra Washington como locales la ha ido bastante mal este año tampoco contra los Padres fue bastante bien y van con uno de los peores abridores que tiene este equipo de los Gigantes por lo cual me quedo con el equipo de Tampa Bay porque además la ofensiva está encendida y seguimos con el juego entre los cerveceros de Milwaukee frente a los Orioles de Baltimore esa serie que va a ser muy pareja que esperemos que pueda lanzar Kevin Burns porque me gustaría ver a Burns contra su equipo y en el juego número uno de la serie vamos a tener a Freddy Peralta el as de la rotación de los cerveceros enfrentándose a Wells y es un duelo bastante de disparejo en el pitcho porque en mi opinión Peralta es de los mejores pitchers que no sabe bastante de él no se menciona bastante en los programas es muy infravalorado pero en mi opinión es de los mejores pitchers que hay actualmente en la general de ligas el dominicano ha hecho la temporada bastante bien y él va a ser la clave para ganar ese partido porque además la ofensiva de los cerveceros es una ofensiva que te marca muy pocas carreras pero el pitcheo siempre este equipo ha dependido mucho del pitcheo el bullpen es muy bueno por lo cual en ese partido me quedo con los cerveceros porque el pitcheo es el que los carga cada temporada cada partido desde hace varios años así ha sido la clave así ha sido la filosofía del equipo de los cerveceros y les funciona por lo cual en ese partido me quedo con su mejor lanzador con Freddy Peralta que van a ganar porque además el bullpen es muy bueno a pesar de que no está Devin Williams y vamos con un duelo muy disparejo entre los azulejos de Toronto recibiendo a los Rockies de Colorado y va a ser un duelo muy disparejo por el pitcheo porque Kevin Gozman es el de la derrotación durante su primera partida de la temporada le fue bastante bien ganó su primer partido contra el equipo de Tampa Bay pero la semana pasada en el Yankee Stadium los Yankees la paliaron pero en serio ni siquiera duró tres entradas por lo cual le fue bastante mal y en ese partido se va a recuperar van a ganar el equipo de azulejos porque tiene una mejor ofensiva mejor equipo Kevin Gozman es un super lanzador por lo cual van a ganar ese partido fácilmente y seguimos con el juego entre los Angels y los Boston Red Sox que la semana pasada se enfrentaron en Anaheim ahora se van a enfrentar en Boston ese partido me quedo con Hawk pero hay que recordar que Detmers la semana pasada silenció a la ofensiva de Boston ganaron dos en el partido aliasado por la noche así que ese partido lo van a hacer muy interesante pero me quedo con Hawk porque la ofensiva de los Red Sox ha sido fenomenal en los últimos días además de que es un gran pitcher y van a tener una gran prueba contra Detmers pero jugando como visitante le va a costar mucho trabajo y me quedo con el equipo de Boston a ganar y seguimos con el juego entre los Mets y los Royals que los Mets sorpresivamente le ganaron la serie al equipo de los Bravos y ahora va a lanzarse veniendo su tercera apertura de la temporada viene de una gran apertura la semana pasada contra el equipo de Cincinnati pero lo quiero ver contra un equipo que tenga una mejor ofensiva como el equipo de los Kansas City Royals que es una ofensiva que está bastante caliente le ganó la serie al equipo de los Astros y no solamente le ganó los Barrios por lo cual ese equipo han encendido Michael Waka se ha visto bastante bien en esa temporada pasada Waka está haciendo un gran pitcher con el equipo de San Diego y este año también inició bastante bien por lo cual me quedo con el equipo de Kansas City a ganar ese partido a pesar de no ser favoritos continuamos ahora con el juego del día entre los dos mejores equipos de la liga americana entre los Yankees y los Warriors donde vamos a ver a Schmidt contra Carlos Carrasco que Carrasco la semana pasada estuvo solamente tres entradas contra el equipo de Minnesota pero permitió una carrera este partido lo veo muy parejo porque vamos a ver a dos pitchers que no son lo mejor que tiene cada equipo pero las ofensivas andan muy encendidas mucho más la del equipo de los Yankees pero también la de Cleveland barrió pero bastante al pitchero de los White Sox no barrió la serie pero barrió en serio al pitchero abridor y al pitchero relevista de los White Sox ganaron la serie dos juegos a uno por lo cual están en el primer puesto de la central americana en ese partido me quedo con el equipo de los Yankees pero yo no apostaría en nada en ese partido lo único que apostaría serán las altas porque vamos a ver a dos pitchers que van a permitir muchas carreras contra dos equipos que tienen muy buenas ofensivas Carrasco contra los Yankees Schmidt contra la ofensiva de los Warriors por lo cual en ese partido me quedo con la ofensiva de los Yankees a ganar pero sin alguna yo apostaría a las altas ya que ese partido realmente lo veo como un partido donde va a haber muchas carreras y seguimos con el juego entre los Bravos y los Magnits un partido muy disparejo en el este de la nacional pero aún así Max Fried le ha ido bastante mal durante las primeras tareas de la temporada pero esperemos que ese partido ya pueda salir mejor en su forma normal y si todo eso sale normal pues Max Fried debería de dominar al equipo de los Magnits porque además se enfrentará a puro bateador zurdo lo cual es una gran ventaja para Max Fried y en ese partido me quedo con los Bravos que tienen que ganar fácilmente y seguimos con otro duelo muy disparejo entre los White Sox y los Cincinnati Reds porque vamos a ver un duelo muy disparejo debido al picheo porque Abbott es un pitcher que a pesar de que lleva marca peleadora pero tiene una gran efectividad con 3.48 Abbott la temporada pasada fue novato y en su primera temporada completa como novato le fue bastante bien en los 23 pues realmente el equipo de Cincinnati estuvo muy cerca de meterse a los pre-offs y Abbott fue parte fundamental se han enfrentado los peores equipos en todo el béisbol en el equipo de los White Sox ya se lesionó Moncada ya se lesionó Roberto por lo cual ese equipo se está quedando a pedazos además de que no tienen picheo no tienen piche abridor ni siquiera relevista en ese partido me quedo con el equipo de Cincinnati porque tiene una gran ofensiva Eli de la Cruz se encendió y poco a poco Eli de la Cruz está ganando su nivel de la temporada pasada de la primera mitad de la temporada porque después de este juego de series Eli de la Cruz apagó pero bastante mal así que ese partido me quedo con el equipo de los Reds debido a Abbott que es un gran pitcher además de que le va a ganar la batalla fácilmente a Frexton en la ofensiva de los Reds va a dominar el picheo de los White Sox y van a ganar ese partido en Chicago y seguimos con el juego entre los Astros y los Rangers que la última vez que los Rangers visitaron al equipo de Houston fue en el juego 7 de la serie de campeonato de la liga americana que fue el último partido en la carrera de Dusty Baker donde aparearon al equipo de los Astros y ganaron el banderín de la liga americana para meterse a la serie mundial y en este partido vamos a ver el duelo de la semana pasada de Yasado donde Dunin pues realmente batalló bastante porque fue una apertura bastante pareja entre France y Dunin pero al final en las últimas entradas el bullpen fue lo que marcó el rumbo del partido y para este partido espero un duelo de picheo también muy parejo como el Yasado entre Dunin y France pero me quedo con el equipo de los Astros porque después de ser barrios y jugando en casa siempre ese equipo se levanta por lo cual me quedo con el equipo de Houston porque además la semana pasada le encontraron bastante bien la pelota a Dunin por lo cual me quedo con ellos a ganar ese partido contra su rival los Rangers de Texas y seguimos con el juego entre los Cardinals y los D-backs son dos equipos que van a competir pero en serio durante toda la temporada por un vuelto de comodín porque son dos equipos que se armaron para la post temporada el equipo de Arizona tiene un equipazo pero tienen que regresar los jugadores lesionados como Perdomo Montgomery apenas se va a recuperarse también por supuesto Eduardo Rodríguez es un super equipo y para ese partido vamos a ver a Puff contra Mads me quedo con el equipo de los Diamondbacks que a pesar de que Mads haya ido mucho mejor esta temporada Puff es un juego que confío bastante porque después de lo que hizo en Philadelphia la temporada pasada en el juego 7 es un pitcher que me sorprende bastante porque lo hizo como novato la temporada pasada pues fue una temporada de novato bastante mala en la temporada regular pero en la post temporada realmente se encendió y algo muy importante de mencionar es que Puff siempre domina ofensivas buenas como la de los Cardinals por lo cual ese partido me quedo con los D-backs porque además con esa ofensiva con Marte con Carroll con Thomas con Gurriel con Moreno van a poder dominar a un pitcher surdo como Mads a pesar de que ha tenido un fantástico de temporada seguimos ahora con el juego entre los Chicago Cups enfrentándose a los marineros donde vamos a ver a Bryce Miller que Bryce Miller es un pitcher derecho que ha sido hasta el momento el mejor abridor de la temporada de los marineros mejor que Luis Castillo mejor que Josh Kirby además de que se va a enfrentar a Wicks que Wicks es un pitcher surdo que se le complica bastante lanzar contra alineaciones derechas y el equipo de los marineros está justamente diseñado para batear contra surdos por lo cual en este partido me quedo con el equipo de los marineros porque vamos a lanzar el mejor pitcher que tiene hasta el momento que es Bryce Miller así que van a ganar este partido como locales y seguimos con el juego entre los nacionales contra los atleticos que va a ser un partido muy interesante porque son dos equipos muy malos de lo peor que hay en todo el béisbol por lo cual va a ser muy parejo pero en este partido me quedo con el equipo de los atleticos porque va a lanzar Blackburn y Blackburn en dos aperturas no ha permitido ni siquiera una carrera ha dominado a sus rivales por lo cual en este partido me quedo con el equipo de los atleticos a ganar ese encuentro en un encuentro que va a ser pues de pocas carreras pero también pues muy aburrido porque son dos equipos muy malos pero aún así me quedo con el equipo de Blackburn para ganar ese encuentro y seguimos ahora con el partido entre los Dodgers y los padres donde vamos a ver a Yamamoto que se va a medir a la ofensiva de los padres por segunda vez en su carrera en Seúl lo castigó en serio esa ofensiva porque permitió cinco carreras en apenas una entrada le fue bastante mal pero Yamamoto le ha ido bastante bien en las últimas dos salidas contra el equipo de los Cardinals contra el equipo de los Cachorros de Chicago por lo cual ese partido se va a recuperar después de esta muy mala salida en Seúl y a pesar de que Kinky lleva marca de 2-0 se va a enfrentar a una gran ofensiva como la de los Dodgers que le va a complicar mucho el partido por lo cual en ese encuentro me quedo con Yamamoto y con los Dodgers que van a ganar ese encuentro y que van a ganar el primero de la serie y comenzamos ahora con los picks que más me gustan para el día viernes con el underdog del día con los Twins a ganar ese partido en Detroit y con los picks que más me gustan que pagan positivos con Dodgers menos uno y medio Kansas City Milwaukee Houston y los picks que pagan negativo como Cincinnati menos uno los marinos que ganan Oakland que gana y las altas en el partido de los Yankees y los Guardians y hasta el final el parley con Blue Jays menos uno y Atlanta menos uno y algunas player props que me gustan con Acuña José Ramírez Mookie Betts Soto y Otani espero que les haya gustado este video y muchas gracias por su apoyo y por suscribirse nos vemos en la siguiente ocasión ahora de más béisbol las grandes ligas las grandes ligas